Vamos a reflexionar ahora en torno a otro vicio capital muy importante para nuestra vida espiritual conocido como la ira, bastante familiar y muy común dado en nuestras relaciones interpersonales, en los enojos que nos aquejan a diario. La ira que tiene distintos nombres y sinónimos, se habla de cólera, se habla de rabia, incluso de agresividad y de violencia como distintas manifestaciones de lo que es este sentimiento o esta emoción. Es también uno de los pecados que confiesan con gran frecuencia las personas cuando dicen que no logran controlar sus emociones, que no saben cómo hacerlo ni cómo entenderse a sí mismas. Muchas veces, de hecho creo que nos pasa a todos, estamos enojados e incluso no sabemos por qué. Sí, es como la furia de un león encerrado en una jaula. Parece que quisiera devorar mucho, pero los barrotes metálicos están tan fuertes que no le permiten salir de ahí. Sin embargo, concentra dentro de él un gran enojo o una furia que parece que no se termina fácilmente. La pulsión de la ira o de la cólera es un mal que nos afecta a nosotros de muchas maneras y cuando se convierte en una presencia constante, afecta no solamente las relaciones con los demás, sino también la relación con nosotros y en un sentido espiritual la relación con Dios. Cuando se vuelve signo de desprecio, cuando uno llega a odiar o alimentar un resentimiento, lo que hace es fracturar cualquier modo de vinculación sano que necesitamos con los demás. Pero efectivamente lo más duro no es tanto la destrucción del otro, sino muchas veces la destrucción de nosotros mismos. En un ataque intenso de ira uno puede hacer muchas cosas. ¿Cuántas veces vemos en las noticias los crímenes pasionales? El que asesinó a su pareja y después se asesinó a sí mismo por un ataque de celos, por un momento de intenso dolor, de intensa rabia. Y no sé si nosotros conozcamos también los límites de nuestra ira. ¿Qué podríamos llegar a hacer cuando estamos tan enojados? Se cuenta que en una leyenda muy antigua, un hermano que vivía en un monasterio y tenía fáciles ataques de cólera o de ira, pues se dijo un día, me voy a vivir solo, voy a estar lejos de todos mis hermanos y como ya no tendré nadie con quien hablar, ya no tendré nadie que me moleste, pues voy a estar tranquilo y se va a apaciguar en mí toda la ira. Se fue y comenzó a vivir en una gruta y algunos días después de llenar su agua, de agua, su jarra, la colocó en el suelo y sucedió que la jarra se vino abajo y se regó toda el agua. La llenó una segunda vez y otra vez volvió y se regó el agua de la jarra y la llenó por tercera vez y volvió a caerse también el agua de la jarra. Entonces, ardiendo de ira, este monje lo que hizo fue tomar el recipiente y romperlo. Y después, vuelto en sí mismo, cayó en la cuenta de que había sido juguete de ese ataque de ira y precisamente de la acción del mal y dijo para sí mismo, a pesar de todo lo que he hecho por apartarme de los demás, esto me ha vencido. Volveré al monasterio porque la lucha y la paciencia son necesarias en todas partes, pero sobre todo lo que yo necesito es la ayuda de Dios. Y así volvió al lugar de donde había salido. No siempre necesitamos de otra persona para enojarnos. A veces estamos enojados en nuestra propia soledad. Basta con que estemos en nuestra habitación, con que llegue algún recuerdo, algún pensamiento a nuestra memoria, a nuestra mente y eso puede ser suficiente para estallar en cólera, para sentirnos realmente iracuntos. En cuatro momentos muy sencillos quisiera por eso compartir con ustedes este vicio capital que se llama la ira o la cólera y también cómo podemos afrontarlo desde una ayuda mucho más espiritual. Lo primero, ¿cuáles son las causas de esta pasión? La ira o la cólera puede encenderse de muchas maneras. Contra los demás, sobre todo con las personas que nosotros amamos y especialmente con personas que defraudan nuestras expectativas. Cuando uno se acerca a la vida de una persona y empieza a acompañarle en las heridas de su historia personal, yo me he encontrado con algunos que aman tanto a alguien de la misma manera como llegan a odiarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos querer tanto a una persona y al mismo tiempo rechazarla y estar muy enojados y molestos con ellos. Y esto pasa sobre todo con nuestros padres. También puede pasar con una pareja. También puede pasar con alguien que ha significado mucho para nosotros. Lo hemos amado tanto, pero también con la misma intensidad y fuerza podemos llegar a rechazar y a evadirnos de esa persona por un ataque y por un enojo bastante fuerte. Cuando ponemos muchas expectativas en las personas y las personas nos defraudan porque no hacen lo que nosotros quisiéramos, ahí estallamos también en ira. Es como esa descompensación entre lo que yo quiero que el otro haga, pero que no se ve realizado. De fondo también hay como un afán de manipulación para que el otro esté sometido a mis deseos, a mis impulsos. Y cuando no lo consigo, pues todo como que se desequilibra dentro de mí. Comienzo a utilizar malas palabras, malas actitudes y de una forma muchas veces agresiva. Cuando las personas no responden a la imagen que tenemos de ellos o no nos tienen en la consideración que nos gustaría, también nos enojamos. Uno se enoja cuando alguien no lo atiende, cuando no le responde como uno desearía. Basta poner un mensaje de WhatsApp para esperar una respuesta de alguien o hacer una petición en algún lugar, en un trabajo. O desde lo más simple, un tema de salud, que pidamos alguna cita médica. Y cuando no tenemos una respuesta inmediata, la impaciencia nos carga y estallamos en ira y estallamos en enojo. Porque los demás no están a la altura de nuestras expectativas. ¿Y qué hacemos ante eso? Pues el que no es capaz de esperar también desespera. Se desespera a sí mismo y desesperamos a los que están a nuestro lado. Igualmente los defectos de las otras personas nos incomodan. A veces nos choca como abren los que están en nuestra casa. Nos molestan las actitudes de nuestros compañeros de trabajo, de los que tenemos en nuestra comunidad. Porque no son como quisiéramos. Los defectos de alguien que de pronto llega tarde, de alguien que dice malas palabras, de una persona que es desorganizada, grosera, en fin, que tiene distintas actitudes y reacciones. Eso también llega a molestarnos, a llenarnos de profunda impaciencia y a actuar de alguna manera en la que nosotros perdemos nuestros límites y podemos llegar a ser muy ofensivos en un ataque de ira. Cuando uno es cautivo de esos sentimientos, ¿qué puede hacer? A veces nos encerramos cuando estamos molestos. Otras veces no solamente huimos, sino que también enfrentamos a las personas y las podemos afrentar con agresividad. La ira también como causa puede ser una rabia acumulada de muchas circunstancias de nuestra historia. Hay personas que me han comentado alguna situación reciente que les ha molestado muchísimo. Y luego cuando he conversado con ellas, resulta que esa misma ira la tuvo hace seis meses, hace un año, hace cinco, hace diez, y resulta que la persona ha venido cargando una acumulación de rabias, de malgenios, de impaciencias, pero no ha sido capaz de afrontarlos, no ha sido capaz de integrarlos, de darse cuenta de ellos y de descubrir que la ira no tiene la última palabra, sino que la persona conociéndose y aceptándose a sí misma también puede hacer un proceso interior. Muchas heridas emocionales que no están resueltas, que no están elaboradas, pueden hoy como mecanismo defensivo estallar en ira. Esos enojos, el malgenio de una madre que llega a la casa después de trabajar todo un día porque ha tenido que esforzarse mucho y sus hijos no le han colaborado con los deberes de la casa y le toca a ella limpiar, hacer la comida y muchas cosas más. El malgenio de un padre que también ha tenido que trabajar, esforzarse, pero en el trabajo encuentra mucha competencia y le hacen la guerra y la vida imposible. Todas esas descargas emocionales que vamos acumulando por fuera y llegamos muchas veces y las concentramos en nuestro núcleo familiar, en las personas con las que estamos más de cerca y a veces nos desquitamos en ese malgenio y en esa indisposición interior que a veces sostenemos con nosotros y con los otros. Segundo, ¿cómo se manifiesta la ira o la cólera en la vida de una persona? Ya hemos dicho que es ofuscamiento, se da por medio de miradas, por medio de las palabras, sobre las cosas, pero sobre todo pérdida de control. Es muy significativo que en esos estados intensos de ira nos desconocemos, llegamos a actuar de una manera muy desproporcional y a dejar de ser nosotros mismos. Perder el control es como un carro en una bajada sin frenos. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo detenerlo y ese mismo descontrol no sucede a nosotros en un ataque muy fuerte de ira. Se embota el corazón de la persona, se oprime el discernimiento y no somos capaces de valorar ni de ponderar las situaciones. Y esto nos lleva a nosotros a decir malas palabras, nos lleva a actuar en forma violenta, físicamente, psicológicamente y también emocionalmente. ¿Por qué no decir desde el lado espiritual? Muchas parejas no llegan a los golpes, pero si se atacan con palabras que denigran, palabras que hieren y una palabra maldicha en un ataque intenso de ira, es muy difícil recuperarla. Con las personas que tenemos a nuestro lado y a veces por defendernos, por tratar de hacernos sentir, podemos utilizar expresiones hirientes, expresiones que dañan, porque una palabra que se ha comunicado mal y llega al corazón, es muy difícil después transformarla. Generalmente personas que nos dejan de hablar, personas que llevan un gran dolor en su corazón hacia nosotros, se da por un día que dijimos algo, manifestamos algo de un modo que no se pudo sanar ya el corazón y no se pudo volver atrás. De ahí la importancia del autoconocimiento y darnos cuenta de cómo nosotros estallamos y también respondemos ante esas situaciones adversas. La rabia que hace cambia nuestro rostro, nuestra forma de relacionarnos, nos aleja de las personas que tenemos a nuestro lado. Cuando hay mucho enojo, lo que hacemos es quizá el rostro se pone rojo, quizá nuestras manos empiezan a sentirse más pesadas y fuertes y como que el cuerpo se va moviendo y todo por dentro se enciende. Fíjense que esto puede tener incluso hasta una repercusión a nivel biológico y a nivel de nuestra salud. personas que sufren de gastritis, personas que tienen continuos dolores estomacales, también han sido personas que son muy atacadas por la ira porque se concentra en el vientre, se concentra ese enojo, justamente desde allí donde se lanza ese impulso, desde donde se toma fuerza para poder nosotros ponernos en esa actitud defensiva frente a los que están a nuestro lado. En tercer lugar, las consecuencias que tiene todo esto para nuestra vida espiritual. Si tú eres creyente, si tú eres un hombre o una mujer de fe, joven, soltero, casado, en tu vocación, ¿qué puedes hacer con tu ira y con tus ataques de enojo? Sobre todo cuando quieres agradar a Dios, cuando buscas la confesión frecuente, asistes a la Eucaristía, rezas el Santo Rosario, pero dices, todavía no soy capaz de manejar y de poder afrontar este mal genio y esta rabia que me agobia. Veamos esas repercusiones para nuestra vida espiritual. La cólera niega, de alguna manera, la responsabilidad y también la relación. A través de la ira, nosotros estamos descargando responsabilidad, quitándonos de la implicación que tenemos y rompiendo vínculos. Cada ataque de enojo es una ruptura. Es fractura de vínculos. Nos enojamos con los padres, con los hijos, con compañeros de trabajo, nos enojamos con alguien que nos hemos encontrado por casualidad y nos dijo, nos pareció que no merecía, no debía, etc. Hay enojos incluso sin sentido en estos partidos de fútbol y juegos y deportes que son tan interesantes como barras bravas. Se encuentran unas con otras y muchas veces, simplemente por un enojo colectivo, se lanzan no solo con palabras, sino que también agreden físicamente y cobran las vidas de otras personas de una manera perniciosa y muy desafortunada. ¿Esto qué quiere decir? Es la pérdida del control que tenemos sobre nosotros. ¿Cómo? A través de un imaginario colectivo. Pensamos que los demás son enemigos nuestros. No. El otro ser humano es eso, humano como tú, necesita como tú. También tiene una familia, tiene una historia. Y no somos quién para que, por nuestra ira, nosotros les agredamos y podamos hacerles daño a alguno de ellos. También en nuestra vida espiritual, la ira es entonces una contradicción para la comunicación, para el diálogo. Se rompe la alianza. Recuerden que la palabra de Dios nos habla continuamente de alianza. Dios quiere estar muy unido a su pueblo. Dios quiere desposarse con nosotros y estar vinculado a nosotros. ¿Pero qué hace la ira? Romper, soltar, desvincular. La alianza lo que hace es unir, provocar relación, fraternidad, amor. Mediante la ira, lo único que estamos haciendo es desligándonos de todo y de todos y encerrándonos por nosotros mismos. No por casualidad el primer pecado fraterno que atestigua la Sagrada Escritura es precisamente lo que aparece en el Génesis. La ira de Caín, la ira de Caín que lo lleva a encenderse, a inflamarse, hasta el punto de llegar a matar a su hermano. Me llama la atención como en ese texto dice que Caín andaba cabizbajo. Tiene la cabeza agachada. Y cuando Dios lo provoca y le pregunta, Dios le dice precisamente, claro, tienes la cabeza agachada, es decir, estás enojado y andas cabizbajo porque el pecado te doblega, el pecado te consume. Cuando una persona está atacada por la ira y por su propio enojo está como engullida, aireada, no sabe qué hacer, hacia dónde conducirlo y a quién, en quién dar todo ese enojo y toda esa circunstancia de su rabia. Por eso se comete el homicidio con Abel porque no es capaz de soportar que su hermano reciba más o menos que él porque le cuesta entender la diferencia personal. Pero yo quisiera también que ustedes se preguntaran ¿en qué momento Dios habla con Abel? En el pasaje, en ningún momento. ¿Y por qué Dios no habla con Abel, siendo Abel tan bueno y haciendo Abel todo lo que le agrada a Dios? Vemos en el texto que Dios habla continuamente con Caín. ¿Saben por qué? Porque a Dios le interesa Caín y Dios busca ese Caín que nosotros llevamos dentro, ese Caín lleno de ira, revuelto de enojo, que no sabe controlarse a sí mismo, ese Caín que está realmente hirviendo de rabia y de celos hacia su hermano, la envidia que no lo deja estar tranquilo ni estar en paz, es lo que lo lleva a establecer esa relación después fratricida. Pero Dios tiene un profundo interés por él y Dios quiere rescatarlo y sanarle esa situación de ira y de envidia que será otro vicio capital del que hablaremos también más adelante. Por lo tanto, es muy significativo que una persona encolerizada pueda relacionarse sanamente con los otros y especialmente con Dios. Permanece como prisionero y en manos de esa pulsión y de un fuerte momento de ira que queda después. Una consecuencia muy importante para la vida espiritual, la tristeza. Cuando alguien tiene un fuerte ataque de rabia, después queda triste, avergonzado por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que pasó, por su pérdida de control. Queda un profundo desconsuelo. ¿Qué hacemos con todo esto y cómo pudiéramos elaborar aquí un camino y una terapia espiritual? Para vencer la ira, primero tenemos que plantearnos nosotros una pregunta que quizá nos lleva a nosotros a indagar nuestras relaciones interpersonales. ¿Quién es el otro para mí? ¿Quién es el otro para mí? Porque normalmente la ira se dirige hacia alguien. La rabia se dirige hacia alguien. Muchas veces contra nosotros, pero otras contra los otros. Y otras también contra Dios, porque nos enojamos con Dios. Dios, alguien que ha perdido un ser querido, alguien que ha tenido que afrontar una catástrofe, una crisis familiar, también llega a enojarse con Dios. Y Dios conoce ese corazón enojado y ese corazón triste. Pero Dios nunca se aparta. Él también sabe darse su tiempo y Dios sabe esperar. Nosotros, en cambio, nos impacientamos continuamente. Y es allí donde el Señor quiere llegar y tocar nuestro corazón para sanarlo en esos ataques de ira. Vamos a poner otro elemento y es aprender a estar en silencio. Y también aprender a estar en soledad. ¿Por qué el silencio y la soledad? Porque después de un ataque de ira, cuando nosotros logramos interiorizar y reflexionar sobre la vida que hemos llevado, sobre lo que hemos hecho, entonces tomamos conciencia y decimos, no estuvo bien, estas palabras fueron en exceso. Traté mal a la otra persona, le hice sentir como no debía sentirse. En ese ataque intenso de ira, el silencio y la soledad nos lleva también a la reflexión. Nos hace darnos cuenta y nos hace procurar cambiar para una siguiente ocasión. Otra idea es promover el autoconocimiento y también vigilar nuestros estados de ánimo. Si tú te conoces y sabes que estallas con facilidad con las otras personas, si sabes tus estados de ánimo, cuando estés en un estado mucho más elevado, elabóralo por ti mismo y evita entrar en contacto con personas a las que puedes dañar, a las que puedes herir, a las que puedes transgredir con palabras inoficiosas. Y se necesita en ese momento entrar en un confortamiento interior que descubras que la oración, lo ponemos como siguiente paso, te ayuda también a confortarte y a experimentar ese consuelo. Dios no te deja solo en esos momentos de ira y te calma por la acción del Espíritu Santo. Es como un bálsamo espiritual que nos da esa tranquilidad para que no prosigamos adelante con la ofensa o con nuestra situación de enojo. Después, también quisiera proponerles que oremos por las personas que son foco de nuestra ira, aquellos que más nos sacan el mal genio. Necesitamos orar por ellos. Y orar porque de alguna manera también han sido heridas, también han sufrido. Si te hicieron lo que te hicieron es porque tienen una historia, tienen un pasado y desde ahí también focalizan muchas de sus relaciones interpersonales. De ahí que se necesita aprender a poner un límite para evitar palabras o acciones que puedan herir a quien está a nuestro lado, a la persona que más nos necesita. Finalmente, yo les propongo también que hagamos favores. Qué bonito hacer un favor a la persona que nunca nos hace un favor, a la persona que nos incomoda. Si te cuesta ir a hablar con ella, si te cuesta ofrecerle una excusa, pues no la busques todavía, date tu tiempo. Pero comienza por hacerle el bien. Madre Teresa Calcuta decía, hablar bien de todos, pensar bien de todos y hacer el bien a todos. Pensemos siempre bien de las personas. Cuando pensamos mal, lo único que hacemos es aumentar nuestro enojo y nuestra rabia hacia los otros. Cuando piensas bien del otro y sales de ti mismo, de ti misma, logras hacerle un favor. Ayúdale en algo así sea lo más simple. Y haciéndole favores a la otra persona, se irá sosegando y se irá calmando ese estado interior de enojo, de mucha cólera que Dios quiere transformar. Que Jesús manso y humilde de corazón nos ayude también a ser personas mansas, a cultivar ese control personal, esa paciencia con nosotros y con los otros. Que ese corazón encendido de amor que Dios tiene por nosotros siga siendo un corazón libre, un corazón amoroso, para que podamos desde ahí comunicar al mundo esa generosidad y esa libertad de Dios para con todos.